Hoy me he dado cuenta que tú no requieres y que no lo quieres es verme sufrir pero solo te digo que hay muchas mujeres y yo por ti nunca me he hecho a morir y yo no tengo tiempo por ti yo sufrir pues yo no lo niego que hoy pena me da pero que más iba a esperar yo de ti si tienes el alma llena de maldad Eres en el mundo para de viajar que vuelas buscando a quien engañar como eres hermosa, eres hechicera que el amor de un hombre te quiere burlar pero nunca olvides que soy todo un hombre y que yo de ti valgo mucho más pero a ti te engañes pero nunca te asombre de tus travesturas tendrás que pagar pero nunca te asombre